Al principio existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. La Palabra era la luz verdadera, que al venir a este mundo ilumina a todo el mundo. Ella estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de ella. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser Hijo de Dios, que fueron engendrados por Dios. Y la Palabra se hizo tarde, y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre, como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Jesús está vivo y nos dijo. Vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. Y estos novitos acompañarán a los que creen, arrojarán a los demonios en mi nombre, y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a las serpientes con sus manos, y si deben un veneno mortal, no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos, y los curarán. Dios creó todo para el hombre, pero el hombre fue creado para servir y amar a Dios. Hola, hermanos en Cristo, les saluda Claudia Ingram, estamos en su programa Rosario por las Almas del Pulgatorio. Hoy es un día muy maravilloso, porque estamos celebrando el cuerpo de Jesucristo. Hoy es el día de Corpus Christi, si no has ido todavía a la iglesia, te invito, hermano, para que vayas. Y estamos aquí en la cabina de nuestra televisión, en el canal 16. Tenemos a nuestro hermanito Héctor. Vamos a ver un saludo para Héctor. Héctor, bienvenido, que Dios te bendiga. Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. Les damos la más cordial bienvenida a este programa de Rosario por las Almas del Purgatorio, desde Austin, Texas, para el mundo, ¿verdad? Amén, amén, para el mundo entero. Le damos gracias a Dios, porque hoy nuevamente nos dice como el profeta Samuel, Eme aquí, envíame a mí. Y nos ha enviado, ¿verdad?, a orar por estas necesidades. ¿Pero por quién vamos a orar hoy? Bueno, vamos a orar por los enfermos. Muy bien, por los enfermos, hermanitos. Por los enfermos, por todas esas almas del purgatorio, porque yo me sorprendo cada día que, como Dios nos habló al corazón de hacerlo, porque yo pienso que en mi familia me levanta, ¿verdad? Me levanta, por eso le digo a él, Eme aquí, Señor, envíame a mí. Envíame a mí, sí. Porque ya yo creo que, les voy a ser sinceros, que yo nunca me di yo mismo haciendo un rosario. Y tal vez hay hermanos que están viéndonos que están así en ese momento ahorita, que piensan un rosario, ¡ay, no! ¿Cómo voy a hacer un rosario? Y mírate tú ahora aquí haciendo un rosario. Haciendo un rosario. ¿Por qué? Porque estas oraciones a las benditas almas del purgatorio, es un alivio. Es un alivio. Es un alivio al sufrimiento que tienen. Entonces, me ha adentrado en enseñanzas sobre almas del purgatorio. Y cuando oigo lo que, por ejemplo, el Padre está diciendo, pues todavía vengo con muchas ganas. Con muchas ganas. Y sobre todo, dándole gracias a Dios por ponerme en la brecha y poder orar. Amén, amén. Amén. Fíjate, hermano, que cuando estábamos en el primer programa y estaba yo alabando, Dios me puso en mi corazón que podía hablarles hoy a los hermanos sobre el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque bastantes hermanitos no creen que realmente es la sangre, el cuerpo y la divinidad de Jesús en la comunión. Y hasta nosotros, los mismos católicos, a veces no lo creemos. Entonces, Dios me hizo pasar por una experiencia para que yo pudiera experimentarlo y pudiera yo explicarlo a la gente. Y la cosa que pasó es de que, por ejemplo, cuando mi suegro estaba vivo, él no era católico, él era de otra religión. Y él no creía que estaba Jesús en la comunión. Y me decía, Claudia, yo no entiendo eso de que como que vamos a morder a Jesús. ¿Cómo es eso que vamos a masticar a Jesús? Y él no lo creía, él no lo creía. Pero en la Biblia está la Escritura que cuando Jesús le dice a sus discípulos de que van a comer su cuerpo y su sangre, muchos discípulos lo dejaron y solo unos cuantos se quedaron. Y todavía cuando le pregunta a Jesús a cómo se llama, a San Pedro, y le dice San Pedro, ¿a dónde vamos a ir, Señor, si no está contigo? Pues el tiempo pasó, mi suegro murió. Pero ¿saben qué? Lo que nosotros no aprendimos acá, Dios en su misericordia nos lo va a enseñar en el otro lado. Porque luego llego yo un día, Dios me dio ese regalo de que puedo ver almas, puedo ver también los ángeles, también puedo mirar a los demonios, que eso no me gusta, pero también puedo mirarlos. Pero ese día yo miro el alma de mi suegro en la misa. Y mi suegro llega y me dice, Claudia, ya entiendo lo de la comunión. Me puse yo a llorar, porque la verdad que cuando él estaba vivo, no había forma en su cabeza que entendiera de que sí comemos a Jesús. De que Jesús entra en nuestra boca, pero se vuelve uno dentro de nosotros. Realmente comemos el cuerpo, la sangre, la divinidad de Jesucristo, y nos convertimos uno. Y ¿sabes qué? Dios le enseñó a él, ya cuando él estaba en el otro lado, que era la comunión y él lo entendió. Así es de que, hermanos en Cristo, si tú no los has entendido, pídele a Dios que te dé una gracia para que puedas realmente experimentar de que Jesús realmente está vivo. Él está dentro de nosotros. Y si tomamos comunión, vienen más gracias y más bendiciones que nos va a ayudar a seguir comiendo y a seguir alabándole y a seguir haciendo su voluntad. ¿Tú tienes alguna escritura para hoy, hermanos? Sí, nada más un poquito ayudar en la plática de usted, decirle que en el tiempo, en el Viejo Testamento fue el maná. El maná lo que comían. Era pan de ángeles. Y ahorita estamos en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Sí. Pero es cuerpo y la comunión. La comunión. Entonces, posiblemente, porque prácticamente así fue mi vida, ¿verdad? Porque fueron, yo casi vine a buscar de Dios a los 40 años. Pero nunca es tarde para comenzar. Hizo que esos 40 años me la pasé dando vueltas en la vida. En la vida. Como los israelitas dando vueltas. Y desperdiciando las gracias. Las gracias. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Amén. Bueno, hoy quisiéramos, vamos a orar por las almas del purgatorio. Y principalmente de tu hermano o hermana que nos estás mirando por los medios de comunicación, por la televisión. Este salmo es un salmo de oración de enfermos. ¿Y por qué enfermos? Porque hoy, en estos precisos momentos, Dios está llamando en estos precisos momentos a muchos hermanos que hoy parten. Y muchos hermanos que están solos en las cárceles, en los hospitales, que no tienen una luz en su camino. Bueno, precisamente hoy vamos a orar por ellos y prepararse para el día que Él nos llame, ¿verdad? Y esto está en el salmo 38. Y se llama, el hombre es un soplo que desaparece. Al maestro de coro y educan, salmo de David. Yo pensé, vigilaré mi proceder para no pecar con mi lengua. Amordazaré mi boca mientras el malvado esté junto a mí. Y aunque me mantuve en silencio, inútilmente me callé, porque mi dolor aumentó y me quedaba por dentro el corazón de tanto pensar, me iba enfureciendo hasta que me puse a hablar. Señor, dame a conocer mi fin y cuántos van a ser mis días, que me dé cuenta de lo limitado que soy. Me diste solo un puñado de días, mi vida no es nada ante ti. El hombre es como un soplo que desaparece, como una sombra que pasa. Se afana por cosas transitorias, atesora sin saber para quién. Y ahora, Señor mío, ¿qué espero? Mi confianza está puesta en ti. Líbrame de mis pecados. No me hagas motivo de burla para los necios. Yo me callo y no abro la boca, pues eres tú el que actúa. Ahora, aparta de mí tus golpes, que tu castigo acabe conmigo, castigando sus culpas. Corriges al hombre como una polilla, carcomes sus tesoros. El hombre es un soplo que desaparece. Escucha mi súplica, Señor, por atención a mis gritos, y no hagas el sordo a mis llantos, porque soy tu huésped, un extranjero como mis antepasados. Y no te fijes en mis pecados. Dame un momento de calma antes de que me vaya y deje de existir. Pues, hermanos y hermanas, para todos aquellos que están desesperados en este momento, aclamen al Señor con el Salmo 39, ¿verdad? Porque cuando estamos pasando por necesidades de enfermos, de cáncer, de SIDA, de todas esas enfermedades, la familia sufre mucho. Y no hallamos, de verdad, no hallamos el consuelo, el entendimiento. Entonces, lean este Salmo, el Salmo 38, 39, perdón, porque dice que, dice que este Salmo es Salmo de súplica individual. El salmista vive una experiencia parecida a la de Job, y sabemos qué es lo que le pasó a Job. Nada fácil. Dice, atribuye, atribuye su enfermedad y sus sufrimientos al propio pecado. Pero, pero, espera en el Señor, Salmo 38, y confía que su intervención le devolverá la salud. Para la tradición cristiana, este es el tercer Salmo penitencial. También tiene un significado especial como oración a enfermos. Entonces, para todos aquellos que están agobiados, para todos aquellos que están enfermos, esta es la oración para aclamarle a Dios, la misericordia, para que, si es su voluntad, nos devuelva la sanidad. La sanidad. Entonces, eso es, eso es lo que quiero, compartimos en este día, para todos los que nos están viendo, para todos los, los hermanos y hermanas, niños, niñas, que están enfermos, que le aclamemos al Señor con el Salmo 38, para que sea su voluntad de Él y no la de nosotros. Amén. Amén. Pues, hermanos en Cristo, vamos a orar por todos ustedes que nos están viendo y también vamos a orar por todas las santas almas del purgatorio, por todos sus familiares que ya murieron, pero no sabemos si ya llegaron al cielo o todavía están penando. Vamos a rezar por todos ellos. Gracias por todos los que nos están escribiendo en Facebook, que Dios me los bendiga. Y vamos a empezar. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre de misericordioso, dirige y acepta mis pensamientos, palabras y obras. Y tú, Virgen Santísima, dame la gracia de rezar con devoción y amor este santo rosario, el cual ofrezco especialmente en reparación por todas las ofensas cometidas contra el corazón desde Jesús, María y José. Y para que se acelere el triunfo de sus corazones. Le pido a mi ángel de la guardia, a todos los ángeles santos del cielo, a las almas del purgatorio, que me ayuden a rezar este santo rosario. Deseo unirme a las intenciones de la Santísima Virgen, a la del Papa y a de todos los rosarios que se estén rezando hoy en el mundo entero. Y pedir por el eterno descanso lo de las benditas almas del purgatorio, especialmente por las más necesitadas y por los ancestros de nuestras familias. Amén. Ahora vamos a decir todos el creo, hermanos en Cristo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida de un mundo futuro. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, vamos al primer misterio doloroso, la agonía de Jesús en el Getsemaní. Llegados al huerto de Getsemaní, donde Jesús se había reunido muchas veces con sus discípulos, se apartó del grupo, tomando consigo a Pedro, Santiago y Juan, a quienes les confió, lleno de pavor y angustia. Mi alma está triste hasta el punto de morir, quedaos aquí y velad conmigo. Pero ellos no fueron capaces de acompañarlo, velando y orando. Jesús fue y vino repetidas veces de la oración a la compañía de sus adormecidos discípulos. A solas cayó rostro en tierras y suplicaba así, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieras tú. Abba, Padre, todo es posible para ti, aparta de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel venido del cielo que lo confortaba. Vido en agonía, insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Finalmente se levantó de la oración, fue donde los discípulos y les dijo, ¿Cómo estáis dormidos? Levantaos y orad para que no caigas en tentación. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por las santas almas del purgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia Universal, para aquellos de mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del purgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia Universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del purgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia Universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del purgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia Universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del purgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia Universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del purgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia Universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del purgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia Universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del purgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia Universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del purgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del purgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia Universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo misterio doloroso, la flagelación de Jesús. Después del prendimiento de Jesús en el huerto, lo llevaron a casa del sumo sacerdote. Pedro y otros discípulos lo fueron siguiendo y se quedaron en el atrio. Allí empezó el proceso religioso contra Jesús, que lo condenó a muerte, por reconocer que era el Mesías de Israel y por confesar que era el verdadero Hijo de Dios. Las autoridades judías no podían por sí mismos ejecutar esa sentencia. Por eso, cuando amaneció, llevaron a Jesús ante el procurador romano y se lo entregaron. Pilato, al saber que Jesús era Galileo y por tanto súbdito de Herodes, se lo remitió, pero éste, después de mofarse de Jesús, se lo devolvió. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a los magistrados y al pueblo y les dijo, me habéis traído a este hombre como alborotador del pueblo, pero yo lo he interrogado delante de vosotros y no he hallado en este hombre ninguno de los delitos que le acusáis, ni tampoco Herodes, porque no los ha remitido. Nada ha hecho, pues, que merezca la muerte, así que le castigaré y le soltaré. Pilato, intentando librar a Jesús, les habló de nuevo, pero ellos seguían gritando, crucifíquenle, crucifíquenle. Por tercera vez les dijo, ¿por qué? Pero, ¿qué mal ha hecho éste? No encuentro en él ningún delito que merezca la muerte, así que le castigaré y le soltaré. Pero ellos insistían, pidiéndole a grandes voces que fuera crucificado y sus gritos eran cada vez más fuertes. Finalmente, Pilato, queriendo complacer a la gente, le soltó a Barrabás, condenó a Jesús, mandó a soltarle y le entregó para que le fuera crucificado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del purgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia Universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del purgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia Universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del purgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia Universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del purgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia Universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del purgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia Universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del purgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia Universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del purgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia Universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del purgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia Universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del purgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia Universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Nos vamos ahora al tercer misterio. Jesús es coronado de espinas. Mientras tanto, los hombres que tenían preso a Jesús se burlaban de él, de él, y le escupían y le abofeteaban y cubriéndole con un velo, le preguntaban, adivina, ¿quién es el que te pegó? Y le insultaban diciéndole otras muchas cosas. En cuanto se hizo de día, se reunió el consejo de ancianos del pueblo, que condenó a Jesús y luego lo llevó ante Pilato. También el procurador romano acabó condenando a Jesús y entregándole para que lo azotaran y lo crucificaran. Entonces, los soldados del procurador llevaron consigo a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la corte. Lo desnudaron y le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron sobre su cabeza. En su mano derecha, una caña y doblando la rodilla delante de él, le hacían burla diciendo, ¡Salve, rey de los judíos! Y después de escupirle, cogieron la caña y le golpearon en la cabeza. Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificarle. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo por todas las santas almas del pulgatorio, por todos los pecadores en las partes, por los pecadores en la Iglesia Universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del pulgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia Universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del pulgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia Universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del pulgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia Universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del pulgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia Universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del pulgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia Universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del pulgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia Universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del pulgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia Universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del pulgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia Universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del pulgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia Universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Vamos con el siguiente misterio. Queremos agradecerle a Dios por este nuevo día que nos ha dado. Gracias, Señor, que nos has dado la oportunidad que rezamos por las almas del pulgatorio. Y en el cuarto misterio es Jesús carga con la cruz camino al Calvario. Después de haberse burlado de Jesús, los soldados le quitaron el manto de púrpura que le habían echado encima, le pusieron sus ropas y le llevaron a crucificarle. Al salir, encontraron a un hombre de sirene llamado Simón y le obligaron a llevar la cruz luz detrás de Jesús. Los seguía una gran multitud del pueblo y también unas mujeres que se dolían y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose a ellos, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos. Llevaban además a otros dos malhechores para ejecutarlos con él. Llegados a un lugar llamado Golgota, que quiere decir Calvario, le crucificaron allí a él y a los malhechores. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo por todas las santas almas del purgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia Universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del purgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia Universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del purgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia Universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del purgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia Universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del purgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia Universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por las santas almas del purgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia Universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por las santas almas del purgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia Universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del purgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia Universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del purgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la Iglesia Universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita y divina misericordia. Amén. Nos vamos al siguiente misterio. Gracias, Señor Jesucristo, por todas las bendiciones que nos da, Señor. Alabado sea tu nombre. Quinto misterio, crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Llegados al Calvario, crucificaron a Jesús y a los dos malhechores. Los soldados se repartieron los vestidos de Jesús por lotes y la túnica tejida de una pieza sin costura la echaron a suerte. Pilato redactó una inscripción que decía, Jesús el Nazareno, el rey de los judíos, y la puso sobre la cruz. Los que pasaban por ahí le insultaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que construyes el templo en tres días lo levantas, sálvete a ti mismo si eres el Hijo de Dios y bajo de la cruz. Igualmente, los sumos sacerdotes junto a los escribas y los ancianos se burlaban de él diciendo, a otro salvó y a sí mismo no puede salvarse. rey de Israel es que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios que le salve ahora si es que que de verdad le quiere, ya que dijo, soy hijo de Dios. También los soldados se burlaban de él y hasta uno de los malhechores crucificados con él le injuriaba, mientras el otro decía, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. A mediodía quedó la tierra en tinieblas y se produjeron otros fenómenos extraordinarios. Hacia las tres de la tarde, habiendo dado perfecto cumplimiento a todos los designios divinos. Jesús se encomendó a su Padre con voz poderosa e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del pulgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la iglesia universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del pulgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la iglesia universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del pulgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la iglesia universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del pulgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la iglesia universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del pulgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la iglesia universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del pulgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la iglesia universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del pulgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la iglesia universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del pulgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la iglesia universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del pulgatorio, por todos los pecadores en todas partes, por los pecadores en la iglesia universal, para aquellos en mi propia casa y también dentro de mi familia. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Oh buen Jesús, que durante toda la vida te compadeciste de los dolores ajenos, mira con misericordia a las almas de nuestros seres queridos que están en el purgatorio. Señor Jesucristo, por la dolorosa crucifixión que tú sufriste con paciencia por nosotros, pecadores, te pedimos que tengas piedad de las almas del purgatorio, muéstrales tu santo rostro y llévalas hoy contigo al paraíso. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua, libéralas del temor y del dolor y consuélalas con el consuelo divino. Que descansen en paz, así sea. Amén. Señor Jesucristo, por tus cinco llagas santas y por tu sangre tan preciosa que derramaste, te pedimos por las benditas almas del purgatorio y en particular por nuestros padres, esposos, familiares, guías espirituales y bienhechores. Sana sus dolores, heridas y haz que gocen y participen plenamente de la salvación. Amén. Estamos en la página 10. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como eran un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, cuyo Hijo Inigénito, con su vida, muerte y resurrección, nos consiguió los premios de la vida eterna. Te rogamos, nos conceda, meditando estos misterios en el Santís Grísimo Corazorio de la Bienaventurada Virgen María. Imitemos lo que contienen y alcancemos lo que prometen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate, oh Pia de la Ducísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, implorando tu auxilio, haya sido abandonado de ti. Animado con esta confianza, a ti también yo acudo y me atrevo a implorarte, a pesar del peso de mis pecados. Oh Madre del Verbo, no desatiendas mis súplicas, antes bien acógelas. Amén. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la persiversidad y acechanzas del demonio. Reprímele, Dios, pedimos suplicantes y tú, Príncipe de la Milicia Celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Vamos a hacer las letanías. Señor, te pedimos misericordia por las almas que han muerto en pecado. Jesús, ten misericordia de ellos. Señor, te pedimos por todos nuestros antepasados. Jesús, ten misericordia de ellos. Por los que no se preocuparon por trabajar en acciones para ganar el cielo. Jesús, ten misericordia de ellos. Por los que no trabajaron en la vida por servir a los demás. Jesús, ten misericordia de ellos. Por los que murieron en accidentes. Jesús, ten misericordia de ellos. Por los que van a morir hoy. Jesús, ten misericordia de ellos. Por los que murieron ayer. Jesús, ten misericordia de ellos. Por los que no se preocuparon por trabajar nada en servicio a sus hermanos. Jesús, ten misericordia de ellos. Por los que hicieron acciones para ganar cosas materiales y no se preocuparon por lo celestial. Jesús, ten misericordia de ellos. Por todos aquellos que negaron, que se negaron y estuvieron lejos de ti, Jesús, ten misericordia de ellos, por los jóvenes que desperdiciaron su tiempo en juegos, Jesús, ten misericordia de ellos, por los jóvenes que desperdiciaron su tiempo en la música mundana, Jesús, ten misericordia de ellos, por los ancianos que se quejaron y sufrieron sin poder ofrecer ese dolor, Jesús, ten misericordia de ellos, por los sacerdotes difuntos, Jesús, ten misericordia de ellos, por las religiosas difuntas, Jesús, ten misericordia de ellos, por todos nosotros, Jesús, ten misericordia de ellos, por los que mueren en las guerras, Jesús, ten misericordia de ellos, por los bebés no nacidos, Jesús, ten misericordia de ellos, por las madres de los niños abortados que murieron en el aborto, Jesús, ten misericordia de ellos por las almas de nuestros padres, abuelos, esposos, esposas y familiares Jesús, ten misericordia de ellos por mis hermanos, hermanas y otros familiares cercanos Jesús, ten misericordia de ellos por mis sobrinos, por mis padrinos de bautismo y por confirmación Jesús, ten misericordia de ellos por mis bienhechores espirituales y materiales Jesús, ten misericordia de ellos por mis amigos y vecinos Jesús, ten misericordia de ellos por quien por obligación y por amor debo rezar, Jesús ten misericordia de ellos, por los que han sufrido por mi causa, Jesús ten misericordia de ellos, por quien saldrá pronto del pulgatorio, Jesús ten misericordia de ellos, por quienes por causa mía han sufrido algún daño, Jesús ten misericordia de ellos, por quien sufre más, Jesús ten misericordia de ellos, por quienes están muy deseosos de estar contigo, Jesús ten misericordia de ellos, por quienes están casi olvidados, Jesús ten misericordia de ellos, por quienes prestaron algún servicio a la iglesia, Jesús ten misericordia de ellos, por los que fueron poderosos, Jesús ten misericordia de ellos, por los que fueron ciegos espirituales y ahora ven sus errores, Jesús ten misericordia de ellos, por los frívolos que vivían en pereza, Jesús ten misericordia de ellos, por los pobres que no buscaron los tesoros del reino, Jesús, ten misericordia de ellos Por los de poca fe que no frecuentaron los sacramentos Jesús, ten misericordia de ellos Por los padres que no cuidaban y reprendían a sus hijos Jesús, ten misericordia de ellos Por los que no se prepararon para la vida eterna Jesús, ten misericordia de ellos Por quienes llevan una sentencia severa por las grandes cosas a ellos confiadas Jesús, ten misericordia de ellos Por los papás, reyes y los gobernantes Jesús, ten misericordia de ellos Por todos los papás Jesús, ten misericordia de ellos Por mis profesores y guías espirituales Jesús, ten misericordia de ellos Por los sacerdotes y religiosos de la iglesia católica Jesús, ten misericordia de ellos Por todos los hermanos evangélicos Jesús, ten misericordia de ellos Por todos los que no hicieron ningún tipo de religión Jesús, ten misericordia de ellos por los defensores de nuestra fe, por los enterrados en el mar, por los cremados, por los que murieron comidos por algún animal, por los que murieron de apoplejia, infarto, cáncer y sida, por todos nosotros, por mi alma cuando me presenten al tribunal de Dios, dale Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua con tus santos, porque tú eres misericordioso. Oh Señor, que la oración de tu pueblo suplicante sea beneficiosa a tus siervos y siervas difuntos y difuntas, para que los liberes de sus pecados y los hagas participar de la redención, amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Queremos agradecer a todos nuestros hermanos en Cristo que nos han estado mirando en diferentes niveles de comunicación. Gracias hermano, que Dios te bendiga, gracias por estar viendo este programa. Héctor, ¿quieres agregar algo antes de que nos despidamos? Pues darle gracias a Dios por un día más de vida, verdad, por un día más de oración y los esperamos el siguiente domingo, si Dios nos presta vida, a la 1.30 por el canal 16 en Austin, Texas. Amén. Gracias hermanos en Cristo, que Dios me los bendiga, nos vemos la próxima semana. Bye. Adiós. 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 Adiós.